Bien, empezamos entonces, vamos con el tema, comunicación, para argumentar y opinar. Eso escribimos como título, Liz. Título de su organizador gráfico de gramática. Esto es para gramática. ¿Sí? ¿Ya escribió? Le vamos poniendo guiones cortos. Y vamos a ir aquí escribiendo, ¿sí? Ok, ya escribieron el título, chicos. Ok, muy bien. Bien, vamos. En el primer guión, en la primera línea, va a escribir lo siguiente. En esta nueva, en esta tercera unidad, vamos... ¿Cómo puedo volver a compartir un ratito? Ya, un momentito, por favor. Es un archivo, nada más. Ok. ¿Se puede volver a compartir el título, por favor? Ya le comparto. Gracias, Liz. Ok, bien. Vamos a... Vamos a... En esta unidad tres, para gramática, vamos a revisar lo que son los adjetivos, a recordar. Los adjetivos. Escriba, por favor. Bien, le voy a dictar en los siguientes... Las siguientes líneas. Le voy a dictar, por favor. Ok. En la siguiente línea, escriba, adjetivos calificativos. Ya escribieron, chicos. Primero escribieron los adjetivos, luego, adjetivos calificativos. Ya le sé. Gentilicios. En la tercera ponemos gentilicios. Por favor. Sí, en la tercera. Bien, como le voy dictando. En cada línea. Numeral. Ponemos otra línea y ponemos numeral. Claro. Lo que le voy dictando en cada línea. A ver. Primero escribió adjetivos, ¿cierto? En la siguiente línea, adjetivos calificativos. En la siguiente línea, gentilicios. En la siguiente, numeral. En la siguiente, indefinidos. Numerales, indefinidos. En la siguiente, demostrativos. En la siguiente, posesivos. Ese tipo de calificativos, vamos a, esas clases de calificativos, vamos a revisar en esta tercera unidad. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Profesor de demostrativos, ¿qué sigue? Adjetivos posesivos. Entonces, recuerde, vamos a revisar en esta tercera unidad, ¿qué son los adjetivos? Clases de adjetivos. ¿Cuáles son estas clases de adjetivos? Adjetivos calificativos, adjetivos gentilicios, adjetivos numerales, adjetivos indefinidos, adjetivos demostrativos y adjetivos posesivos. ¿Sí? ¿Ya escribió? ¿Listo? ¿Podría repetir el título, por favor? Comunicación para argumentar y opinar. ¿Sí? Primero escribimos los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Aquí le vamos a escribir, en la segunda línea, adjetivos calificativos. Eso escribió usted, ¿cierto? Adjetivos calificativos. ¿Y la siguiente, qué escribieron, chicos? Adjetivos calificativos. Eso. Gentilicios. Enciérrales en una tarjetita, por favor. ¿Cuántos teníamos? Cuatro. Siete. Siete, ¿cierto? Luego, escribimos adjetivos. Numerales. Numerales. Adjetivos numerales. Luego. Indefinidos. 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 Ok. Ahí, aquí ya me equivoco. Ya. Luego, ¿qué adjetivos viene? Demostrativo. Demostrativo. Y, por último. Posesivos. Posesivos. Adjetivos posesivos. Encierre, por favor, esto en una tarjetita del color que usted desee. Háganle un margen bonito a su ojo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver a poner la pantalla. A ver, vamos, chicos. Vamos. Vamos. ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir? Esperen, dicen que me faltan estos tipos de posesivos. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Sí? Esto que copiamos, esto, lo que estamos haciendo, esto subimos al portafolio. Claro, tiene que, la carátula que le revisé de la tercera unidad más el temario, estos son los temas que usted va a ver en gramática, ¿dónde lo va a adjuntar? En el portafolio digital T, pero recuerde que en la carpeta que dice tercera unidad, ¿sí? En la carpeta de la tercera unidad, usted ya tiene que empezar a adjuntar la carátula de la tercera unidad y los temarios, en este caso estos temas son para gramática, para esta nueva unidad, tercera unidad. Bien, chicos. Esto es lo que vamos a trabajar en esta tercera unidad. Bien, chicos, entonces, recuerde, termine la actividad número cuatro usted y adjunte en el portafolio digital. Que tenga un excelente día, un excelente día, chicos, que tengan cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.